Bueno, aquí estamos Diana, rodeados de juventud, me alegra mucho, sobre todo juventud visionaria que apuesta a cambios estructurados de la mano con esa internacionalización de sus recursos para que la gente por supuesto sepa que en República Dominicana hay un material exportable interesante de la mano de una generación que vive el presente. Así es, Alex, hace un momentito estábamos hablando del acercamiento que estamos teniendo con la NASA, últimamente acercamientos muy importantes y del progreso de nuestro país, los avances en ese sentido y aquí recibimos a nuestras amigas. Eso es, una estrella, tenemos estas muchachas. Alexa Magía, Amy Matos, Aida González y el joven Orlando. Y ustedes pertenecen a el Colegio Mis Estrellas. El Colegio Mis Estrellas tiene la promoción Cygnus 12 y con ellos vamos a hablar porque han sido aceptados por la NASA ante un proyecto, un proyecto que está en ciernes, es un rover y está muy en boga, sobre todo porque este Human Exploration Rover Challenge ha estado en, ¿qué pasó Diana? Ah, no, pero si es Robert Stenito, Human Inspiration. Tú eres terrible. Vamos a hablar con ellos a propósito de este experimento y de esta visión que les ha encontrado y que necesitan el respaldo económico básicamente chicas y chicos para poder ya entonces este ensayo que tenemos acá. Así es, mírenlo aquí. Y ya luego pues materializarlo en los meses, según nos decían, de diciembre y enero hay que enviarlo a Alabama. Pero bueno, vamos a conversar con ellos sobre esta gran visión. ¿Quién conversa? ¿Quién es el vocero de ustedes? Vamos a hablar con la directora, por favor. Adelante. Muy buenos días. Un placer estar aquí en este espacio. Muchas gracias por permitirnos dar a conocer al Colegio Mis Estrellas y a Cygnus 12, el talento joven dominicano. Bueno, Cygnus 12 es un equipo de 20 alumnos que desde el mes de mayo están trabajando para elaborar una propuesta que fue enviada a la NASA y que compitió con cientos de países a nivel mundial para lograr ser aceptados. De todos los países que enviaron su propuesta a la división Human Power, que es a la que pertenece nuestra propuesta, solamente 25 centros educativos a nivel mundial fueron aceptados. Y ustedes fueron de ellos. Nosotros somos Cygnus 12, estamos dentro de esos 25 centros educativos, por lo cual tenemos un compromiso ya, no solamente como Cygnus 12, no solamente como Colegio Mis Estrellas, sino como República Dominicana, para lo que nos estamos comprometiendo a traer ese premio al país. Y para darles más detalles sobre esta propuesta y el proyecto, les paso a la líder del equipo, Amy Matos. La presentadora, atención Carla. Atención Saidubi, atención Saidubi, venga. Como ustedes mismos dijeron, esto consiste en un rover que debe ser capaz de recorrer la superficie lunar. Entonces, este va a ser sometido a pruebas allá en Alabama, ya por abril, y va a tener que recorrer un circuito, también van a haber algunas pruebas. Por ejemplo, nuestro rover tiene la característica de que se dobla por la mitad y nos van a hacer una prueba con eso. Oh, qué interesante. ¿Ahora mismo? No, no, porque eso es un simulacro. Esto es un simulacro, claro. Entonces, de repente ustedes están paseando por los diversos programas para precisamente motivar a que se sepa que hay capacidad y que esta visión que tienen ustedes a través de lo que representa un vehículo espacial, cuenta con las condiciones necesarias para el desplazamiento lunar. Entonces, ustedes van allí a presentarlo en Alabama, donde está el concurso, y sería bueno también compartir un poco con la gente que nos sigue en este momento y que nos está viendo cuáles características, precisamente, a diferencia de otros que ya han enviado y quizás no tuvieron la misma suerte que ustedes, cuenta esta presentación con el que ustedes dan a conocer todo lo que tiene. ¿Qué características particulares tiene este rover? Adelante, Orlando, por favor. Entre Orlando, vamos a ver. Bueno, nuestro rover tiene unas características especiales que nos diferencian de los demás, que es que nosotros nos enfocamos en mejorar esos puntos débiles que tuvieron la mayoría de los rovers de las competencias pasadas, incluso mejorando ciertos aspectos como pueden ser la tracción u otros aspectos del rover. Excelente. Entonces, dinos algo, Alexa. ¿Qué es lo que se necesita ahora mismo para ustedes lograr este objetivo? Bueno, necesitamos ahora mismo dinero para poder construir el rover. Necesitamos aluminio, acero, herramientas como la fresadora, pulidora y 3D printers industriales para algunas piezas, ya que aparte del dinero del rover, necesitamos fondos para los viáticos, estadías y todo lo que conlleva quedarnos en Alabama para la competencia. Una inversión, una inversión, Alexa, una inversión. ¿Cómo se puede colaborar? Quiero saber, Diana, antes de que me contesten la inquietud que les facilitas, ¿dónde queda este colegio Mis Estrellas? ¿Dónde están ubicados? En, por Arroyo Hondo, en el sector, sector Arroyo Hondo, en Villa Claudia. Ah, en Villa Claudia, dentro de Villa Claudia. Entonces, las personas o las instituciones que quieran colaborar para que ustedes logren este objetivo de presentar este proyecto ya formalmente con todas las de la ley. ¿Dónde pueden acercarse? ¿Cómo pueden colaborar? Bueno, en nuestra cuenta de Instagram, tenemos un apartado donde está nuestra cuenta de banco que pueden depositarnos y si alguna persona fuera del país quiere aportar, tenemos en nuestra descripción un link donde pueden enviarnos dinero. 50 mil dólares es lo que se necesita como tope. Ahí estaría incluido todo, hasta los vuelos y demás. ¿Hasta cuándo tienen ustedes este tiempo para recaudar este dinero? Para la construcción del rover tenemos hasta más o menos noviembre, porque este debe ser finalizado entre enero y principios de febrero. Ay, o sea que hay que darles rápido a eso para que nuestros muchachos logren este objetivo. Es un avance muy importante no solo para ustedes como colegio e institución, sino para nosotros como país. Y hay que recordar, exacto, a eso voy, que hay que recordar que ya ellos han sido, su propuesta, su idea ha sido aceptada ya por la NASA en medio de este concurso que ha pues concitado la atención de cientos y miles de personas en el mundo y República Dominicana tiene allí ya un lugar preferencial para poder entonces representarnos y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué hace falta? Dinero. Dinero para que este modelo que tienen aquí dentro del esquema del Human Exploration Rover Challenge, pues pueda ser ya una realidad. Ellos tienen ya todo el concepto y la idea y la visión y demás. A propósito, quiero también preguntarles, ¿cómo les surge a ustedes? ¿Les dan clases de esto? De robótica. De robótica, claro. ¿Cómo surge la idea de ustedes involucrarse en este tipo de concurso? Bueno, nuestra motivación ha sido nuestra mentora, Mercedes Batista, egresada de nuestro colegio. Ella ha sido la que nos ha estado dando ciertos entrenamientos, por ejemplo, de Solidworks, donde estamos realizando el diseño de nuestro vehículo. Y aparte de esto, hemos estado recibiendo de igual manera entrenamientos mecánicos para el proceso de construcción del rover y de robótica para nuestras charlas de STEM. Ay, chicos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, equipo del Signus 12. Bueno, parte del equipo, hay otra parte aquí grabando, acompañándolos, los chicos aquí al lado mostrándonos la maqueta, por decirlo así. Así que gracias a ustedes, Alexa, Amy, Orlando y a la directora, la señora Aida, también por acompañarnos la mañana de hoy. Les deseamos muchísimo éxito, suerte. Recuerden seguirnos en Instagram, Signus con C de casa, Y, ¿verdad? Signus12-RD para más información y para todos colaborar. Ahí está apareciendo, de hecho, en pantalla para que la gente pueda unirse a ellos, colaborar, ayudarles y de seguro que va a ser una gran representación del país allí en Alabama, en este concurso que motiva a la NASA y en donde tendremos de seguro que ese premio que llegará acá a nuestra nación. Ojalá que así sea. Esperamos que así sea. Amén.